Muy buenas a todos soy Opalo y estamos acá en una nueva Just 3B3D Bronze AGM y estamos acá con los pibes ¿Qué onda bolu? ¿Qué onda Kano? ¿Qué onda? ¿Qué me guachita cabrón? ¿Qué me compras? Si ni idea que se compre acá, acá si que me he morido Uy tiene una tina madre Ya empezó a matar esta ¿Qué vamos a hacer? Este es un caro Este es un caro Es bueno o malo? Bastante malo Voy a comprar Kronos Pendant de primero Voy con Medi al 3 bolando No me gusta eso, es muy buena cabeza Yo voy con Shell entonces Bueno vamos Vamos, vamos, peleamos El rojo no? Yo lo veo al red El rojo es mejor Si No se nota tanto el pin, vole Acá en Shoes no se nota tanto Yo tengo 150 Ay mira Aquí le vamos Oh, el bank en me... Oh... Da Shoes eh Te uso Te uso, te uso, te uso, te uso, te uso No me puedo mover eh Tiro acá, tiro esto ¿Para que saquen cosas? ¿Para que saquen cosas? Te voy a atacar, te voy a atacar, te voy a atacar Ay, tapa el caramba Amigo, me estoy volviendo loco eh Tengo el... ¿Qué te pasa chavo? No Ah, que yo le juego acá en algún momento Se ve y... Se ve y... No me cuento acá No, me estoy cansado del... Tiene la cámara restringida, amigo Está dando bala Bien le da mucho a eso Hijo de mierda Está viniendo Seguro o no? Seguro o no? Aseguro, aseguro Uy, le salto al... Seguro, ¿no? O... Ok, lo veo Dale a mi, me muero, me muero, me muero Te curo, te curo Te curo Te curo Acá este, este bronce Le puedo meter un pilar a este eh Dale, dale No, seguro ¿Curo? Ay, que bien, boludo ¿Se murió el caramba? Ay, me murió Ay, me murió Ay... Pusche a león de mierda Echel, a mi me acabo y teo, ¿no? Ay, me lo cogieron a la caga, chingame Amigo, miré en esta play ¿La trae a la tena? ¿A quién? ¿A la tena? No sé ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡El Caron! A mí me atamo' la vida, boli ¿Retorne a base, amigo? Voy a retornar al bull Increíblemente es el level 5, el Caron Ese me lo ha hecho, amigo Esto no me hizo, muchacho ¡Fapá, el Caron! ¡Fapá! a ver a ver como... me falta una guaga se le boteo aca chaman se murió a este no 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 aca no se murió a esa vida mira esa vida mira esa vida si 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 con una parón tiré esto estoy tanqueando tanqueando anur pega algo me paro de chufar amigo es una prongo no parado le dejamos quieta ahi lo viste lo divido aca amigo lo divido lo divido ok lo mato lo vio anur ahi amigo estoy jugando apagada con el anur muy bien ahi estoy en mi prima de anur ya amigo los amasamos y se fue a pecar esta es la verdadera rapiña 5 y afuera chaman no da ni para video esto amigo hay que ir mas como que no los parte 2 los matamos y quitean acá podes hacer 2 videos en uno estoy llevando metes otro si si estoy llevando un duende amigo te veo amigo no 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 aguantame me voy a tomar me voy a tomar chon ui mori 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 amigo lo que saca el fenix a este nivel pero por que no dan fc los otros le falta un minuto no salta chees especa amigo estoy pegando eh todo 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 ay me calente bolio estoy yendo bolio como no me mataron a esta parada en gancho eh ahi todo mira aca esta mi duende pegando matamos aca matamos aca si es la nur la tunnel vision aca yo lo encontre ahi amigo que caga estaba haciendo chon che pensé que lo mataban al camasota amigo buen video capo buena suerte chon mira esto aca fue este paga chon cua aca se no se estompeamos amigos no pudieron hacer nada hasta aca el video de hoy muchachos jajaja hablo segundo parte muchachos voy a mostrar que es rank de bolados porque si no no me cuenen ¿Por qué tiraríamos Justa, en NA Normal? A ver, los amasamos a esto No podrían hacer nada ¿Más 100? ¿Otro más 100? A ver Decime que te subieron de rango, amiguito No, acá ya no Bueno, ahí Más 15, bueno Más 15 Más 15